En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Es que, es que tú sabes que te quiero Que sin ti, mi reina, yo me desespero Oh no, mi corazón se acelera Ya no sentir tu presencia Oh mi amor Bésame aquí Porque yo sin ti, te juro No sería feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Ya le haces sentir tu calor En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Son tus ojitos Los que me iban a alumbrar Y es porque al amarte Yo siento una paz Le doy gracias a Dios Porque te conocí Y porque aún no estás conmigo Porque pude nacer Muy cerca de ti Y así poder enamorarnos Porque fue junto a ti Que yo descubrí Lo que significa amarnos Y así pude entender Que si estás aquí Hay todo yo puedo lograrlo Te amo Tú sabes que te amo Que al te amo Sin ti yo no podría estar Te amo Una y mil veces más Te amo Yo te amo Tú sabes que te amo Que al te amo Sin ti yo no podría estar Te amo Una y mil veces más Te amo En este mundo En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Mi alma Solo de pensar Que un día no estará En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Mi alma Solo por ti No sería feliz No sería feliz No sería feliz